Me siento más libre. A partir de hoy... Dios, qué fuerza tiene. A partir de hoy os voy a presentar al que puede ser el mejor mago del mundo. Me gustaría... Vamos a venirnos aquí delante y os presento a... ¡Luis Piedraíta! ¡Wow! ¡Tres, hola! Un placer, un placer. ¿Qué tal, señor? Un placer. ¿Qué tal? Vamos a acercarnos aquí. Muy bien, vamos a ir por aquí. Esto es... Vamos a hacer un juego sencillito. Algo que se queden 10 días pensando cómo es posible. ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! Este es el mejor mago que me he encontrado yo a lo largo del planeta. Es un pez... Es un cartomago realmente. Por lo tanto, quiero que uno de vosotros mezcle las cartas. Jackie, mezclas tú las cartas. Jackie, mezcla las cartas ardua y afanosamente como son las cartas. Perdona, perdona, perdona. ¡Perdona, perdona, perdona! ¿Qué pasa, Jackie? Mezcla tú. Mezcla tú. Igual tenemos todos algo que apretar. Ahí está. Lo tiene, lo tiene dominado. Sí, señor. Sí, señor. Grande, grande. Sí, señor. Muy grande. Rápido y veloz. ¡Venga, perfecto! Elige una carta, la que tú quieras. Coge una carta. Una a la que tú quieras. Da igual, sí, 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 la que tú quieras. Y la miras solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. La miras. En tu mente está... El pececillo no la puede ver. Está ahí, no la puede ver, ¿no? Métela en medio. Métela en medio, sí, sí. Ahí está. Jackie, ¿tú la has visto la carta? ¿Tú la has visto? No, no. Mezcla otra vez. Muy bien. Vamos a intentar que el pez la adivine. Dejo aquí las caras. Ahí están, ¿eh? En el medio. Vamos a todos, todos. Podéis mezclar así, barajarlas. Vale. Ahí van. Sí, sí. Perfecto. Ya está, ahí está. Y soquí, soquí, soquí. Muy bien. Ok. Vamos a intentar que el pez encuentre. Claro, aquí no la puede ver. No, no la puede ver. Tráedme, por favor, un acuario más grande. Un acuario más grande para el pez. La tapa. Muy bien. Entonces, el pez se llama Antón. Vamos, Antón. Antón, 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 Antón. Ahí va. Ahí va el pequeño Antón. Vamos a poner aquí al pequeño Antón. Y a decirle, Antón, Antón, suavemente, se le acariste. Busca. Busca, 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 busca. Busca, Antón. Busca, busca. Busca la chufla. Busca, Antón. Se va a esa zona. Ahí. Ahí parece que está muy bien. Está en esta zona. Está en esta zona, claro. No sabemos cuáles porque algunas están tapadas. Vamos a retirar las que no ha dicho Antón. Estas ya. Mira, yo no sé, yo no sé si tu carta está entre estas. ¿Puedes mezclar, por favor? Lo tiene, lo tiene dominado. La clave y poderosamente. Muy bien. Muy bien, Barca. Muy bien. Vamos a extenderlas aquí. No sé qué tal se ve. Muy bien, ahí está. Perfecto. ¿Qué se vea? ¿Podéis decirme si vuestra carta está entre las que señaló Antón? ¿Sí? Sí. Vamos a darle una segunda oportunidad entonces, Antón. Antón, vamos a buscar la carta, ¿vale? Ahora. Ahí está, Antón. Ahí va, Antón. Es que era Antón, macho. Ya quedó ahí. Un momento. Yo no sé si es el 8, el 2, el 9 o la J. Es una de esas de... Vamos a ver, vamos a ver. Yo no sé si es el 8, el 2, el 9 o la J. Opa, ¿es una de estas cuatro? Sí. Es una de estas cuatro. Vamos a hacerlo más difícil ahora, lo más difícil de todo. Yo las voy a mezclar y ni siquiera vosotros vais a saber dónde está la carta. Por favor, Jackie, elige un sitio de la mesa el que tú quieras. Point any... Ahí, ok. Aquí, otro. Aquí, otro. Aquí, otro. Ahí. Perfecto. A por ellas, ¿eh? Todos concentrados, por favor. Vamos, Antón. A ver, Antón, estás un poco... Tócalo, tú que Antón, para ver que no es un robot, que es un pez, ¿verdad? No, está dudando. Es que ahora son solo cuatro, claro. No quiere ir, no quiere ir. Si no quiere ir, tampoco, a ver. No sale siempre, ¿eh? A ver, Antón. Vamos, Antón, tú puedes. No. No, no. Antón no se ha hecho piloto, macho. Pero que le ha dado la vuelta a las cartas, que Antón, sabes que una cosa es... Go, Antón. ¿No? Ahí se queda, ¿eh? Ahí, Antón. Última respuesta. Last choice. Antón. Ok. Sí, sí, es esa, evidentemente es esa. ¿Eres esta tu carta? ¿Era esta tu carta? ¿Era esta tu carta? Esta es la elección de Antón. Vamos a devolver a Antón a su casita. Esta es la elección de Antón. Por primera vez, dinos cuál era tu carta. Era el dos de Picasso. ¡Oh! ¡El de la Antón! Y esto, Pablo, esto es inexplicable. Y esto... ¡No!